Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Crisi y vengo acá a hablar de un par de cosas que nos tienen preocupados a todos. La religión, los muertos, los santos paganos. La Virgen, es Virgen. Bueno, mi nombre es Fernando Crisi, como les decía, y tengo dudas, ¿no? Tengo algunas dudas, ¿viste que uno viene con las frases ya preinstaladas en la cabeza, ¿no? Tipo, para los católicos dicen que Cristo es el camino, por lo que uno enseguida deduce que para los judíos tiene que ser una cortada, ¿no? Pero, este, es raro el tema del nacimiento de Jesús, Jesús el Hijo de Dios que vino a la Tierra. ¿Y cómo fue el anuncio, no? El anuncio estaba, la Virgen María vino el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Quién le hubiese dicho, no? No, mirá, ¿sabés qué, José? Vino un ángel a avisarme que iba a quedar embarazada de Dios. No, de eso no se le iba a creer nadie, entonces, ¿qué hizo Dios? Le mandó una paloma, que es re creíble. Así fue el primer caso de Zofilia en la historia de la humanidad, donde una paloma engendró a Jesús, ¿sí? En el cuerpo de María y después anda a contarle, ¿no? Pero, aparte, me imagino la gente que cree eso realmente, ¿no? Paseando, por ejemplo, por Plaza de Mayo, donde está lleno de palomas y caminando así, y dicen, me van a coger, me van a coger, me van a coger y terminás de tener miedo de salir ahí como marugotana, ¿no? Ese es el miedo que pasa. Después, qué sé yo, la historia de María es rara, ¿no? Porque la engendraron el 8 de diciembre, la engendraron, y Jesús nació el 25 de diciembre. O sea, más o menos 45 días debe haber sido el primer milagro que le hicieron el bombo. Para mí ya venía antes y José siguió comiéndose la galletita, ¿no? De toda esa mentira, porque nadie le cree que 45 días hubiera tenido un pibe, pero fue el primer milagro. Y nació Jesús, ¿no? Vinieron los Reyes Magos el 5 de enero, que es una especie de baby shower, ¿no? Que es para la época, donde le trajeron, estaban en el pesebre, ¿sí? Así, en un establo. Y le trajeron incienso, oro y mirra. Yo imagino mirando los regalos y diciendo, bueno, el oro para algo no va a servir. La mirra, no tenemos la más puta idea de qué carajo es, pero prendas del incienso, que hay una hora burro acá que mata, ¿no? Ha sido algo así, me imagino. Y después, claro, ¿no? Jesús fue criándose, fue creciendo, trabajaba en la carpintería todos juntos, ¿sí? José era el carpintero, el que hacía los trabajos. Jesús le daba la mano y María, como era la Virgen, es la que ponía la cola, ¿no? Así es, señores, con estos chistes yo voy directo al infierno. Si es que el infierno existiera realmente, pero como no existe, me chupa huevo. Así que, bueno, les estaba contando. Jesús, Jesús es todo un personaje, es un gran personaje. Yo soy de idea que Jesús era argentino, no hay duda de eso, ¿no? Un tipo que vivía con los viejos, no laburaba, salía todos los días con los amigos. Si hacía algo, era un milagro, ¿no? Le encantaba salir de puta, tenía María Magdalena ahí. O sea, lo llamaban para que traía el vino y el pan, o sea. Yo me imagino cómo sería la cosa si Jesús, que es argentino, está claro, ¿no? Viviera acá, ¿no? Viviera ahora en este momento. Tipo, le dirían que es el hijo de Dios y le haría un juicio a Maradona por paternidad, ¿no? Qué sé yo, imagino conociendo a María Magdalena en cocodrilo y la guacha botoneándolo en intrusos a los dos días. Llevaría al santo Sudario a la Berrap y lo achicarían y lo cagaría, ¿no? Me imagino caminando por la calle con los clavos en las manos diciendo, estos son piercing, putos, ¿eh? Estos son piercing, ¿entienden? Yo tengo la teoría que tenemos un papa que no es tan argentino. Y, a ver, ¿cómo le... Lo primero que hizo cuando fue al hotel donde estaba parando, lo nombraron un papa. Va al hotel donde estaba parando y lo garpó. Eso no es de argentino, o sea. Un argentino, en serio, ¿ve? Le dice, flaco, que Dios te lo pague. ¿Quién más? ¿Quién? Que es el gerente general, además de Dios. Y, mira, te vas, te va a panar la toalla y los jabones. Eso es argentino, ¿entendés? Otra, el nombre. Francisco I. Está bien, está mal, pero le falta argentinidad a ese nombre. Un argentino, en serio. Se pone Jesús II, boludo. Ese es argentino, eso es argentino. Todos más o menos tenemos los recios magos, ¿sí? Son Melchor, Gaspar y Baltazar, que era el negro que llevaban para cuidar los camellos y cargar los juguetes, ¿no? Y siempre le tuve idea a los recios magos, ¿no? Porque yo no entendía esa cosa. Mi mamá le decía, mira, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Vamos a dejarle pastito y agua a los recios magos. Y decís, para, a ver. Son cuatro departamentos, quince pisos, dos torres. Ojalá no caguen en casa los camellos, ¿no? Porque con todo lo que están comiendo, no sé si viajan en hipopótamo, pero los camellos no creo que coman tanto. Entonces, un momento horrible también, ahora me acuerdo, fue cuando, este, mis, en la escuela, un compañerito vino y me dijo, Fer, te tengo que contar algo, los reyes magos son tus viejos. ¡Qué momento de mierda! Dije, boludo, qué puta es mi mamá, con los tres estuvo. No, si debo tener ADN de camellos encima también, ¿no? O sea, flor de trono era vieja. Pero me quedé con esa idea, ¿no? Es un momento horrible. Y cuando empezamos a creer realmente en Dios, es cuando nos vamos a morir o cuando nos morimos. Y hay como un ritual, ¿no? Que hacen todos los católicos, que es el velorio, ¿sí? Y es un momento feo. Yo me acuerdo, ¿viste? Que vas entrando al velorio y ya sentís un olor feo, rancio. Y lo vas siguiendo, ¿verdad? Y entras y dices, ah, era la abuela. Pero la que está viva, ¿no? Y después están todos esos momentos raros, ¿no? De que la frase, porque tenemos que decir cosas como para quedar bien, porque si no, se hacen largos los momentos y escuchás cosas como, ahora estás en un lugar mejor. Y vos te das vuelta, lo ves al muerto, todos, y dices, no, está bien pido, está mejor ahora, ¿no? O sea, no creo que esté en un lugar mejor. Otra frase, ¿no? Que es, je, era lo mejor para él. No, era lo mejor para vos que ahora aterrás el geriátrico. No le eches la culpa a él, capaz que no tiene ni idea de morirse, ¿no? Y después la última vez, no somos nada. Mirá, yo no soy nada que me estoy culiando a la prima y por eso caí acá de garrón. Ustedes son los sobrinos, háganse cargo, ¿no? Síganos en las redes sociales, están por acá o por acá o por acá o por algún lado, como nosotros los estamos siguiendo ustedes sin que se enteren. En silencio y por atrás. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja!